Bueno, aquí tengo el ordenador, ¿vale? Voy a pasar las fotos del móvil al ordenador. Lo enchufo, busco un puerto USB, a ver, este, y lo enchufo, ¿vale? Ah, el ordenador, que no es ahora... que eso es... lo que hacíamos antes era otra cosa. No, vamos a verlo de otra manera. Mira, esta ventana sale cuando conectas algo al ordenador para pasar las fotos o lo que tú quieras. Pero yo no quiero hacer nada de esto. Yo quiero abrir el dispositivo para ver los archivos. Pero tampoco quiero hacerlo por ahí. Imagínate que no sale esta ventana. ¿Qué hago? Me voy a Inicio. Y me voy a Equipo. En Equipo salen todos los discos que tiene el ordenador. ¿Qué discos tiene tu ordenador? Pues tiene un disco duro C, que se llama Acer, que tiene 143 GB y tiene libre 87,5. Tiene un disco duro D, que está libre completamente. Tiene un disco local Q, que es otro disco duro. Tiene el DVD, que ahora está metido sin la sirenita 2, por lo visto. Y pone aquí dispositivos portátiles GT y 9300. Bueno, pues esto es el móvil. Cada disco tiene un sistema de archivos, una serie de carpetas. Si yo me meto en C, que es el disco duro principal, y le hago doble clic, tengo ahí un montón de carpetas. Que a ti no te interesa lo que tienen, porque eso es para el que vaya a arreglar el ordenador. Si el disco duro C, tú ves lo que te interesa, en descargas, en imágenes, etc. Le doy para atrás. ¿Vale? Sí. El disco duro D, si me meto, está vacío. Tiene ahí una carpeta rarita. Pero vamos, el ordenador genera carpetas temporales para guardar las cosas que va haciendo. Tengo el DVD, si le hago doble clic, se abre automáticamente, porque es una película, y se verá la película. ¿Vale? Digo yo. Efectivamente. Bueno, yo no quiero ver la película ahora mismo. ¿Pueden sacar las películas para verlas yo? No, es que tiene el disco metido. Ah, que tiene ahora mismo el CD metido. Déjalo así, déjalo así. Está bien. Aquí se abre, se saca. No, no. Déjalo. ¿No se saca ahí? Sí. Y ahora voy a lo que yo voy, que es el móvil. Si yo le hago doble clic, el móvil también tiene un sistema de archivos. Si le hago doble clic, este es el móvil. Se dice que tiene 7,76 GB de 11,2. Esta es la memoria del móvil. Si le hago doble clic, veo las carpetas que hay. Hay un montón de carpetas, películas, música, fotos, descargas. Y la carpeta donde se guardan las fotos que tú haces, es la carpeta de ZIM. ¿Por qué? Porque le han puesto ese nombre, quien lo haya mandado. Le hago doble clic. Cámara. Le hago doble clic. Y ahí están todas las fotos que tienes hechas. Todos, todos. Porque ahí es un vídeo. Esto es un vídeo. Todo lo que yo tengo archivado ahora mismo en el móvil está aquí. Y ya se lo has pasado al ordenador. No. 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 Algunas sí y otras no. Por ejemplo, las últimas, que serán estas, no la hemos pasado. Pero fíjate como ahora se ve el icono y no se ve una vista previa pequeñita. Voy a ver. Le voy a dar a vista, iconos grandes. Se debería ver la vista pequeñita. Pero no se ve. ¿Qué hago? Le voy a hacer doble clic. Y se abrirá la foto. Esta debe ser la última que he hecho. Ajá. Me meto en equipo. Y ahí tengo los discos duros, el DVD y el móvil. Y esto es lo que me interesa. Ajá. Eso es lo que hay en el móvil. La carpeta de ZIM. La carpeta cámara. Y está todo. Entonces yo aquí, para mí es mucho más cómodo trabajar aquí que trabajar de la otra manera. ¿Por qué? Porque aquí puedo mover las fotos a donde yo quiera. Entonces. Pero de la otra manera también la voy a mover. Pero aquí a lo mejor es más fácil, ¿no? No es más fácil. Es más completo. Yo te lo que quiero es que aprendas a manejar los archivos. Y para aprender a manejarlo lo mejor es meterte para aprender. Que luego es más cómodo para ti así. Lo harás así. Lo haría así. Pero por lo menos que lo sepas. Que sepas más. ¿Dónde vamos a meter estas fotos? Las que he hecho ahora. ¿En qué carpeta las metemos? Pues en iPhone, ¿no? Venga. Me voy a meter en iPhone. Y esta ventana. Me sale un poco tapando a la otra. Bueno, pues le doy aquí. La muevo hacia aquí. Y ahora tengo aquí el móvil. Y aquí tengo la carpeta iPhone. ¿Cómo paso las fotos? De aquí a aquí. Voy a hacer una carpeta primero para ser ordenado. Botón derecho, nuevo, carpeta. ¿Y qué nombre le pongo? Pues pon nueva. No. Voy a poner Academia por poner algo. Pero Academia ya tenía otras cosas. Pero esa es otra. Esa es otra. Que está en el escritorio. Esta es la carpeta de fotos que se llama iPhone. Y aquí tengo una carpeta nueva que se llama Academia. Voy a crear otra carpeta más. Para que te quedes con el cuento. Botón derecho en lo blanco. Nuevo, carpeta. Y ahora lo que más pregunta la gente es ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuando sale esto azul es que tú puedes escribir. Y si te fijas aquí a la derecha está el cursor parpadeando. Bueno, ya le he dado fuera y ya la he fastidiado. Porque al darle fuera se queda ese nombre. Pues tengo que cambiarlo. Voy a cambiarlo. Una manera de cambiarlo es hacer un clic. Un clic ahí. Y luego un clic una vez. Nada más. Y sigo a la manera de cambiarle el nombre. Ah, pero esto lo he hecho yo antes de otra forma. Botón derecho, cambiar nombre. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Vale. Y ahora escribo el nombre nuevo. Voy a poner... Academia 1. Academia 1. Y cuando termino de escribir el nombre le doy a intro. Exacto. Carpetas que no quiero. ¿Qué hago con ellas? Por ejemplo, esta que tiene nueva carpeta la puedo borrar. La papelera. La arrastro la papelera. Y Academia 1 tampoco me hace falta. Y ahora me voy a ir aquí al final. Que son las últimas fotos y voy a pasarlas. ¿Cómo? Pues cojo y arrastro. ¿Y la llevo a la papelera? Ah, bueno. ¿Qué quieres? ¿Que la llevo a la papelera? Academia. Ah, vale. Y la suelto ahí. A mí me parece más cómodo meterme en Academia. ¿Y si las cojo todas y las arrastro y me las llevo? Puedes ir de una en una o coger varias. Ahí. Con el cursor izquierdo, ¿no? Era y la... Pulso en una zona que esté blanca. Sí. Dejo pulsado y arrastro. Ahí va. Hago un rectángulo que... Que contenga varias. Lo suelto. Y ahora pulso. Y arrastro. Y suelto. Ahora lo que estoy haciendo es copiar. Es decir, las fotos se quedan aquí también. ¿Vale? Se quedan aquí. Y por eso me está diciendo, como esta ya la he arrastrado antes, me dice, ¿qué quieres hacer? Copiarla o reemplazarla porque ya la tengo de antes. Copiar y reemplazar. ¿La copia otra vez? ¿Y la tiene doble? ¿No? La machaca. Ah. Otra foto. Otro grupo de fotos. Por ejemplo, este grupo. Pulso aquí. Arrastro. Suelto. Y cojo una y me la llevo todas para allá. Entonces esto es hacer lo que hace el programa, pero manualmente. ¿Vale? Vale. Estas son las últimas que he hecho yo. Repaso. Otra vez desde el principio. Me meto en el móvil. ¿Cómo? En equipo. Están todos los discos. Aquí está el móvil. El móvil. Dezim. Cámara. Y esta la dejo por aquí. La voy a hacer un poquito más pequeña. Y ahora por otro lado me meto en iPhone. La muevo un poquito aquí. Y me voy a crear una carpeta para esto. Nueva. Por ejemplo, le voy a llamar vídeos y voy a arrastrar el vídeo ese. ¿Vale? Vale. Botón derecho. Nueva. No. Carpeta. Ah, carpeta. Carpeta. Creo una carpeta y le puedo meter lo que yo quiera. Le puedo meter fotos, vídeos, documentos, lo que yo quiera. Cojo el vídeo este y lo arrastro. Lo arrastro igual, ¿no? Encima de vídeos. Siempre el cursor en donde vas a arrastrar. A donde... Fíjate que ahora tarda más en copiar porque es un vídeo. Porque es un vídeo y es más largo, ¿no? Hombre, básicamente es parecido a lo otro que hacíamos. Ya está. ¿Está o no está? Vídeos. Sí está. ¿Vale? ¿Qué le da? Vídeo otra vez, ¿no? Le he hecho doble clic para ver. Para ver. Te tienes que fijar aquí arriba que te indican que sitio estás. Aquí estás en cámara y aquí estás en vídeos. ¿Vale? Bueno, pues esto me lo traeré de lesión ahora para Madrid. Es que me voy a ir a una de ellas con mi hija, creo. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.